Emu noticias del día y arrancamos con Tecno Parrot, que en su última versión ya se puede emular completamente Chrono Regalia y también se añadió soporte para el juego Wasted Land Racers 2071. Cambiando de tema, Dino Crisis 2 recibe un parche para dar soporte en computadoras modernas. Gracias al equipo de Classic River, el enlace lo pueden encontrar en la descripción del video. Hablando de cosas más recientes, Fallout 4 recibe una actualización de nueva generación, aunque parece que nada cambia en ella. Más que romper los mods que ya estaban funcionando, por suerte, Serratar ha lanzado un patch downgrade para este juego. El enlace se los dejo en la descripción del video. Si te ha gustado el video, no te olvides de dejar tu like, compartir el video y suscribirte. Jack fuera.